Bienvenidos a su canal Eliana con Dios y a la historia animal, la mirada del Señor. Este es Pote, lo amo desde que era niño y lo amo por su linda mirada. Miren sus ojos. Pote tiene una mirada coqueta. Me fui al tiempo donde la mirada espiritual de Jesús hacia mí me cautivó. Él cambió mi lamento en baile y me vistió de hermosura en él y para él. De él nada podemos esconder porque él lo sabe todo. Su mirada nos cautiva. Su mirada es tan tierna y amorosa que nadie puede resistirse ante ella. Señor, sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Quiero estar bajo tu mirada todo el tiempo. Ser observada por ti, mi Maestro. Enamorada de ti y de tu amor. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y compártelo con todos tus amigos. Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.